Les dejo el estado también para Elvira Trinidad, joven, saludos de YouTube, de parte de los hijos del sur. Y anduta a la polca paraguaya que va dedicado para usted. Y anduta a la polca paraguaya que va dedicado para usted. Música 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 ¡Gracias! 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 Música Que allá por hoy me gustaba O veinte o una consecuencia Al vengo se la inocencia Me irá a perder paz Ayer de no hay coa mañana Ve a hay coa la fe Hay coa la guema Otro que en ese corazón Música Esta y te más de paciencia Más de ver a conseguir Reza, se vuelve a dormir Y de pucase Ay, como ave y macera Pese antes de seguir Le canto a otro querido Jai Mollero y el Chupé Le canto a otro querido Jai Mollero y el Chupé Música Me irá a tener presentar amabilidad a veces desagustar y mola ese sombrero Pues ya te voy con un señalado ya por hoja y curamos con emoción en la escuela león santo y bajabe cada vez me gusta que hacemos vacaciones con el serpiente llave y bajabe este año llego y te dañe consola y te dañe con sol con sol y te dañe y te dañe con sol y te dañe y te dañe y te dañe con sol y te dañe y te dañe con sol y te dañe y te dañe hay un versions que el Sufrí, voy a ir, voy a acud La remedia hay que el alejón pase 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 O puraje y pavirá Y vos que espera jorú Neremo y de lluvan más E lluvan a huirá a mí Que llumina ese moinú De la isla y peina y botín Hace a coiro a hijú E lluvan a huirá a mí Que llumina ese moinú De la isla y peina y botín Hace a coiro a hijú Muchas gracias, saludos para todos Año nuevo a la arojo Y se fue a mí Te voy a peina y por la voz Y por tu llerada y otra Te voy a felicitado Veina algo Amiga, vi, haza, amigo Te ves el corazón Te ves por ver el compás Año muy querido Se fue a mí Te voy Y ahí te voy Se ves por el licitado Música Y ahí te voy Música De mes de enero Año nuevo A la cura O inhasha Oye lo que va Hay pe por a Rimi Oguero Con Mába Verso Y por Nába 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 Próximo Oguero Nába 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 Nába